Eh... Producto polinomio, hay cosas que todavía no sabéis que son los productos notables. ¿Cuáles son los productos notables o identidades notables? Eh... A más de al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 a B menos... No, espérate, venía. Vale, pues entonces que no te lo sabes. Es decir, cuando sabes algo, dime un jugador de Real Madrid. ¿Qué? Dime un jugador de Real Madrid. Un jugador del Real Madrid. ¿Qué? Me parece que no te sabe. Diría que el Atlético de la Real Madrid. Nadie te ha preguntado a ti. ¿No te sabe ningún jugador de Real Madrid? Ah, vale, pues dímelo. ¿Eh? Te lo sabes. ¿Cuánto te lo respondes? Nada. O sea, como te lo sabes... Productos notables. ¡Oh, que me cuesta un montón! Yo he tenido una alumna que no le preguntara a los productos notables. Ahora se sabían de estar en las tiendas de la caña de ropa. Todas. Todas. Cada uno sabe lo que le interesa. Bueno, los productos notables son tres. Cuadros de la suma es cuadros del primero más cuadros del segundo menos 2 del primer por el segundo. Cuadros de la diferencia es cuadros del primero más cuadros del segundo menos 2 del primer por el segundo. Y suma por diferencia Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo ¿Vale? Tenéis bastantes problemas con esto No sé por qué Pero Básicamente acabo de leer una noticia Que es que Que dice que Los niños no le gustan las matemáticas No aprueban matemáticas porque sus padres No lo quieren Y yo estoy de acuerdo con eso O sea, habéis recibido literalmente Cientos o miles de Mensajes negativos Hacia las matemáticas por parte de gente Vuestros padres Vuestros compañeros Algunos profesores Entonces es muy difícil Que ante ese bullying que hay sobre las matemáticas Que es lo único que es verdad por cierto Todo lo demás mentira Las matemáticas son verdad La gente aprenda ¿Cómo? Son verdad Se la inventan y son verdad El iconista El de Juego de Tronos Se la inventan y es mentira Los matemáticos Todo lo que se inventan es verdad Esto sería 4x cuadrado Y además funciona en el mundo real Que es un Más 12x Yo estoy de acuerdo con eso No sé si será verdad Pero vamos Los padres tienen mucho que ver Mucha culpa Vamos a hablar de culpa No vamos a hablar de responsabilidad Vamos a hablar de culpa De que sus niños No pueden matemáticas Un padre matemático Yo no conozco ningún niño Que suspenda matemáticas Todo es una cuestión de Enfocar ¿Vale? Y tú estás todo el día Enfocado en las matemáticas O alguien que tienes cerca Le gustan las matemáticas Y te lo comunica Te habla ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo matemáticas Matemáticas me gustan mucho Son muy chulas Aprendo cosas Como yo Pues a ti te va a quedar con eso Ahora si tienes mil alrededor Las matemáticas son un rollo Y principalmente tus padres Que pasan más tiempo contigo Pues Vamos Eso es así No hace falta Explicaciones psicológicas ni nada Es una cuestión de repetición Matemáticas son un rollo Matemáticas Llegáis aquí Los matemáticas son un rollo Os ponéis a estudiar No, los matemáticas son un rollo Sin embargo No he visto ningún niño que diga Salir es un rollo El móvil es un rollo ¿Por qué? Todos los padres salen Les encanta salir Y todos los padres tienen un móvil A mí sí me han dicho Que las matemáticas son un rollo A mí me gustan Y no ¿Uno de cuántos? ¿Y la lengua qué? La lengua es otro caso Ah, vale No, claro No es que me guste o no me guste A mí me han dicho Que las matemáticas molan Ustedes buscáis Un caso De 10 millones ¿Vale? Siempre haber un caso De 10 millones Que no funciona así ¿Vale? Porque son El universo es probabilístico Pero la mayoría es así ¿Hay que generalizar? Claro que hay que generalizar Y ahora Eso que te gustan las matemáticas Ya llegará El momento Y el lugar Mira, uy las matemáticas Factor común ¿Qué era sacar factor común? Aquí os ponen cosas como esta Que yo lo puse más cortito Pero aquí os lo ponen así ¿Cómo se saca factor común de ahí? ¿Alguien se acuerda o no? Lo que tú me haces Lo que tú me has dicho En las matemáticas Es como lo de hacer deporte Dice yo no lo deporte Porque el otro día Iba uno corriendo Y le di un infarto Y se murió Eso es uno Todos los demás Que tienen mejor corazón Por el deporte Uno los mira Muy bien A ver, a ver No me cuento A ver lo que le sale Este muchacho Este va para ingeniero ¿Cuál es el factor común? Una X Y ahora Y Y ahora Y Una Y Y otra Y Ahí está Entonces esto sería X cuadrado por Y cuadrado Y lo que sobra aquí es 2X Y cubos Menos 3Y cuadrado Más 2 por X Elevado a 5 Más 7X Y luego vienen las fracciones algebraicas Simplificáis eso Que era precioso Me gusta ¿Para el año que viene? Si pasa Porque tú lo digas No va a ser verdad ¿Vale? O sea, tienes que trabajar Sí, sí, claro Si eres capaz de aprobar Pero Estás preparado Tú has hecho Todo lo que podías Yo cuando me preparo Sé que lo voy a hacer Pues yo este año estudiado Y sabía Que iba a sacar 9 Un día Un día Un día Falla en una Que esa con los chines Y ya está Pero fíjate La diferencia En nivel de exigencia Eso es El nivel de exigencia Nada más Yo me sigo A sacar adiento Presión Me presión es Que tengas 5 y 2 Y te quejes en par Esa es presión Pero yo no tengo Ninguna presión Por estudiar Y este año menos Porque lo he hecho Por gusto Presión Esa es un invento ¿Vale? Me dice El jugador Baloncesto ¿Qué presión? Va a tirar un penalti Tío Ese tío tiene 200 millones de dólares En el banco Ese tío no tiene Ninguna presión ¿Vale? No le va a pasar nada No se va a morir Tiene todo cuidado ¿Qué? No Pues si tiene presión Por eso Presión Oh Se preocupe Porque le critican Seguro ¿Borro? Sí Bueno Hay otra cosa Que sirve Para esto De la fracción algebraica Que era Reconocer Los productos Notables ¿Vale? Entonces Reconocer Productos Notables Era justo Lo contrario Hay tres productos Notables Si tiene tres Y tres Tiene que ser Cuadrado la suma Cuadrado la diferencia Y luego tengo que saber Para saber cuál es Más Más Menos Menos Ahora Este tiene que ser La raíz de este Porque este es este al cuadrado X Y este tiene que ser La raíz de este Este tiene que ser 2X Que es la raíz de 4X Cuadrado Y este tiene que ser La raíz de este Que es uno Y este tiene que ser 3X2 ¿Vale? Porque si os ponen Fracciones algebraicas Como esta Esta locura Esta locura Bueno, primero tenéis que recordar Que si está en una fracción En cruz Y Yo voy a que simplificar ¿Cómo se simplifica? Pues esto es un producto notable ¿Vale? Esto es X-1 Al cuadrado Y de aquí se puede simplificar Un X con X Y un X-1 Con un X-1 Y queda X-1 ¿Vale? Venga Otra cosita